Hola, hola mis amigos, muchas, muchas gracias por estar nuevamente compartiendo este espacio de Hugo Golf. Estamos comenzando el programa con imágenes de esta presentación que se llevó a cabo en el Sierra de los Padres Golf Club por parte de Ana Manca de Camaño, que presentó sus trabajos que viene realizando desde hace bastante tiempo, pintando cada hoyo de su club. Y la verdad que ha recibido elogios, pero más que merecidos. Una alegría llegar al club, encontrar estos cuadros. Muchos querían adquirirlos y Ana estaba en duda. Me parece que todavía no ha vendido ninguno porque no ha querido, porque se los querían llevar todos. Gran, gran trabajo, una muy buena presentación y simplemente decirles felicitaciones. No, no he tenido oportunidad de encontrar muchas pinturas en cuanto a campos de golf. Así que es una alegría haber encontrado este tema y poder compartirlo con ustedes. Torneo abierto de Damas en el Sierra de los Padres Golf Club, 26 y 27 de octubre. Una cantidad de jugadoras notable, aproximadamente 100 estuvieron presentes en el campo de juego de distintos clubes de la Federación y también de Buenos Aires. Hubo premios para todas. No tengo mucho tiempo. En todos los clubes ha habido torneos importantes y estoy tratando de cumplir con todos. Les cuento, premios especiales. El Approach del 15 del día jueves lo ganó Estela Sochor. El Approach del 15 del día viernes lo ganó Estela Sochor. El Best Drive para María Cristina Cascallares. El Long Drive para Estela Sochor. Se vino con ganas de llevarse todos los premios especiales. El Mejor Senior para María Alejandra Espina con 145 golpes. El Super Senior para Mónica Noval con 146 golpes. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz cumpleaños para Zoe. Te amo. Ah, bien. Feliz cumple entonces. Gracias. 29.3 a 54 índex. El segundo puesto a Mónica Yalonardi con 144 golpes. El primer puesto fue para María Laura Suárez con 141. En la categoría 19.2 a 29.2. Segundo puesto para Blanca Cacace con 146 golpes. Primer puesto, Relén Leofanti con 140. Mientras transcurría el juego, bueno, el asador estaba así. El responsable muy atento, asusando el fuego por allí en las cenizas, esperando que finalizara todo para poder presentar su trabajo, que la verdad estuvo buenísimo. Le cuento más resultados. La categoría hasta 21.8. Índex, segundo puesto para Liliana Blasevich con 148 golpes. El primer puesto para Belén Seriani con 148. La entrega de premios, bueno, estaban todas presentes. Le cuento que en Damas Scratch ganó Adriana Tagliaferri con 181 golpes. Y el mejor neto general para Claudia Bermúdez con 133 golpes. La pasaron mal, ni les cuento, mire usted. Lo que se viene en sierras. La 68ª edición del Ti de Oro para el 4 y 5 de noviembre. Recuerden que hay laguneada el día viernes. Hay premios especiales. Hay hoyo en uno en el 7, el auto 0 kilómetro. Hay hoyo en uno en el 12, el viaje a cataratas para dos personas. El viernes, bueno, le decía, la laguneada. Al finalizar, entrega de premios con lanche. Estamos compartiendo imágenes del abierto de damas, la entrega de premios y los lindos momentos que se pudieron vivir. Aquí Blanca Cacasa del Club Mar del Plata recibiendo su premio. La alegría de una jornada muy, muy linda. Relén Leofanti también se llevó lo suyo. Y tendremos ahora a la capitana Liliana Vlasevich también, también llevándose su premio. Una gran fiesta en la entidad serrana en el abierto de damas. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Alimentos Naturales Alimentos del Mar Puglisi Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Neumáticos Gelpamar Distribuidores, neumáticos Dunlop y otras marcas Alineación y balanceo sin cargo Servicios de gobería Reparación de tren delantero y frenos Neumáticos Gelpamar Champagnat 686 Esquina Ayacucho En Frigorífico Máximo te esperamos para estoquear tu heladera Escuela del Mar del Plata Golf Club La escuela de menores, Mar del Plata Golf Kids Con mucha, mucha actividad Además, se estaba jugando un Swiss Stakes Que tuvo una muy buena presencia de jugadores Ya que el Interclubes Nacional de Damas Se estaba llevando a cabo en cancha vieja Le cuento que en la categoría Scratch Aquí el ganador fue Joaquín Rodríguez Consoli Con 71 golpes Seguido de Miguel Severio Con 78 en la categoría Scratch En menos 8 a 9.9 El ganador José Antonio Castor Orma Echea con 70 72 para Miguel Severio Y en 10 a 16.9 El ganador Daniel Chaluleu Con 70 golpes 71 para Ernesto Mucio En cuanto a la actividad de 17 a 54 Jorge Cancela Fue el ganador con 66 golpes Y le ganó por desempate a Héctor Maltisotto Diego Ortiz Practicando con la idea de, bueno Adjudicarse nuevamente el torneo de Cancha Nueva Para profesionales El último ganador fue él Está entusiasmado Hay muchos que se quieren quedar con el premio De esta quinta edición Ya tiene todo preparado Torneo de profesionales y aficionados Premios para todos El día 10 laguneada No se olviden, eh Actividad intensa en Cancha Nueva Estos días lindos Siempre está bueno Fue un invierno muy duro ¿Viste que estuviste cambiando pelotas Aún así hace poco incorporaron pelotas? Esta semana que viene van a entrar Compramos 1200 pelotas nuevas Ah, están invirtiendo grandes Te digo, es complicado La única manera de mantenernos bien La verdad que está muy difícil No te voy a mentir Para todo el mundo Pero bueno, seguimos apostando Y seguimos esperando que esté lindo Más que nada Los socios, los jugadores responden Evidentemente Sí A la gente le gusta venir Es un lugar De encuentro Como siempre digo Y La gente viene a divertirse Nos reímos un poco Como siempre De todo el mundo Nos reímos de nosotros mismos Que es lo más importante Y bueno, está bueno Seguro Muchas gracias Un abrazo Gracias por apoyar el programa No, por favor Gracias Así conversábamos Juan Nazábal con 77 golpes Nos vamos a la categoría Menos 8 9.9 Se repite Minuei Nazábal En 10 a 16.9 Maximiliano Amado Ganó con 72 golpes Por desempate A Martín Balsechi Y en 17 a 54 Caíto Rosenthal 71 76 en segundo lugar Para Alejandro Yang Greco Bien por Caíto Hacía rato que no No lo veía allí Posicionado En damas Menos 8 a 18.9 Alicia Miranda Con 74 Y Agustina Tiribelli Fue la ganadora En 19 a 54 La actividad En cancha nueva Swiss Stakes En lo que resta Para el fin de semana Y en cancha nueva El viernes Estará la Copa Tres Catas Calmar Jean de Mar Y el sábado Torneo Medal Los Cipreses Y Forbol Americano JC Gibson El día domingo La actividad Que se va a desarrollar Se la acabo de contar Aquí en Hugo Muchas gracias En 1971 Nos propusimos crear El servicio de salud Más importante De Mar del Plata Y la región Hoy Nos motiva Seguir haciéndolo HPC Presenta su nueva sede En zona Güemes Un moderno edificio De 2.380 metros cuadrados En 5 niveles Amigable con el medio ambiente Con más espacio Más servicio Y más comodidad Descubrí la nueva sede Güemes En Gascón 1345 HPC Hecho para cuidarte Alimentos naturales Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura En conservas de pescados Y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Si vieron óptica Con un solo anteojo Vea a cualquier distancia Jacinto Peralta Ramos 789 En Frigorífico Máximo Experiencia Localización satelital Por GPS Unger Tu transporte De confianza Monseñor Zavala 445 Teléfono 0223 470 3773 Mar del Plata Tal como les mencioné En el inicio del programa Intensa actividad En todas las canchas Torneo de casinos En el Club Mar del Plata Los Acantinados Esto es un para el pater Ya no sabés que hacer Nuevo guante para el pater Hugo Vamos ¿Cómo estás Mario? Todo bien Todo bien ¿Con ganas de jugar Como siempre? Disfrutando el día Espectacular Me alegro Me alegro mucho Gracias Siempre de buena onda Eso es lo importante Muchas gracias Su señor Que no decaiga No, para nada Para nada Mario Palmioto Y siempre Siempre Una buena sonrisa Para ponerle onda al día Iban llegando Iban llegando Si jugadores Y se iban retirando Otros ya cumplidos Los 18 hoyos Mientras el 20 veo Tranquilo Junto a las flores Esperaba Bueno Comenzar nuevamente Su vuelo Empecé a caminar El campo de juego Este approach Que caía Y quedaba Quedaba bastante cerca De la bandera 36 hoyos Medalplay Copa Empleados de casinos Allí la subcomisión De golf Como siempre Apoyando la actividad Del golf Desde hace muchísimos años En la categoría Scratch Caballeros El ganador Hernán Rafael Martínez Vueltas de 71 77 Totalizó 148 golpes En menos 8 A 9.9 Alejandro Oscar Páez 139 143 para Matías Adrián Ruani Nos vamos a la categoría De 10 a 16 9 Aquí tenemos que Agustín Lustó Fue el ganador Con 135 golpes 140 para Miguel Ángel Molares En 17 a 24 Héctor Claudio Estela Paterman Fue el ganador Con 128 golpes Segundo Norberto Werent Con 130 En 25 a 54 Daniel Luis Fiorello Leiva Totalizó 140 golpes A uno o más Se ubicó Jorge Alberto Melinas Últimos 18 Hasta 16 9 Guillermo Guadaña Con 65 Golpes netos Y en 17 Al máximo Con 66 Golpes Pablo Firpo Así En caballeros Los scores De Este torneo Copa Empleados De Casino En damas Alicia Vulcano Ganó la categoría Scratch Con 179 Golpes Mientras que En la categoría Menos 8 20.9 Eugenia Beatriz Bilbao 134 golpes Y 144 Para Vilma Jordan En la categoría 21 a 54 Aquí la ganadora Fue María Gabriela De Jean Pietro Con 134 Golpes 135 Para Silvia Adriana Branda Últimos 18 Con 70 Golpes Gladys Cuenca Mientras María José Allí junto a Mariela de Rosa Continuaban su camino Por los Prados De Acantilados El próximo fin de semana 36 hoyos Medal Play Copa Imepo No se la pueden perder Ya podés venir a conocer El nuevo Mega Outlet De Imepo Renovado Con increíbles ofertas Y oportunidades Solo un gran Mega Outlet Como el de Imepo Puede tener el respaldo De un predio logístico Como este Imepo Construyendo Futuro Bien Tal como les mencioné Un fin de semana Movido Volví al Sierra de los Padres Golf Club Domingo por la mañana Porque por la tarde Quería estar presente En el cierre del Interclubes Nacional En el Mar del Plata Golf Club Y entonces aquí están las imágenes Aquí estuve Registrando estos momentos De Bueno, estas banderas de terror Que se habían puesto En el Sierra de los Padres Fueron 18 hoyos Laguneada El día sábado Y el Scramble Que se disputó El día domingo Tenemos como ganadores De este torneo Auma Depres Tomás Alanitro Maite Polita Núñez Y Gonzalo Tobler Que finalizaron con 192 golpes 129 para la jornada inicial De la laguneada Finalizaron con 63 golpes El último día Y quedaron en la primera posición 194 golpes Para Santiago Tobler Santiago Morúa Cariak Pedro Santana Y Tommy Berchot Con 196 Fabián Oliveri Sebastián Patti Martín Rodríguez Y Sergio Rodríguez Maya, eso es fácil Así de simple Lo había intentado una vez En la segunda Embocó Y se fue feliz Con toda la fuerza Toda la polenta tenía Allí iba la garza Por el once Tranquila Y Marcelo Corbalán En el approach La pelota que Se va cerrando Y se acerca a la bandera Que estaba en una posición También complicada Para realmente Envocar Y pone ese Buen approach Marcelo Corbalán Nuevo socio Del Sierra de los Padres Golf Club Así puede Jugar tranquilo Con su amigo Deep Que no estuvo presente Este fin de semana Ni tampoco El doctor Esteban Kozulich Árbitros En el Nacional Interclub Es un privilegio Que tiene la ciudad De Mar del Plata Tener árbitros Reconocidos Para los eventos Para los eventos Importantes Buena posición Para el resto De los compañeros No pude grabar mucho Porque el tiempo No me lo permitía Es decir El horario Pero aquí estamos Carlos Iglesias Me dijo que eran mejores Que los que hacía Antonio Manso Y me faltan probar Los de Antonio Los de él Realmente muy buenos Veremos que pasa Con los de Antonio Cuando lo cruce Le voy a decir Antonio A ver si los preparó Para el fin de semana Marcelo Bien Y a continuar A continuar Así estuvo La actividad En la sierra Se quería lucir Recuerde El ti de oro Se quería lucir El tenso Fin de semana En la sierra Sexagésima Octava edición Del ti de oro Alimentos naturales Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura En conservas De pescados Y mariscos Puglisi Centro comercial Puerto Mar del Plata En Frigorífico Máximo Te esperamos Para estoquear Tu heladera Ofertas imperdibles De 3 kilos A tan solo 3.600 pesos Milanesas de pollo Hamburguesas de carne O pollo Y chorizo vacuno Sábados y domingos 35% de descuento Con cuenta de ENEM Hace tu pedido A domicilio Sin cargo En FrigoríficoMáximo Punto com punto ar Frigorífico Máximo La mejor calidad Al mejor precio Impactante imagen Del Mar del Plata Golf Club Aquí Se jugó El Campeonato Argentino Interclubes 2023 En la primera división Veníamos bien En el canto En Rosario Como acá Veníamos sin Sin empates Porque para nosotros A veces es un dolor De cabeza A través de empates Pero bueno No fue tan complicado O sea que Después de un triple empate Porque empató El club De los paligües Con Club Mar del Plata Y con San Isidro El ganador Es el equipo Formado Por Y ahora Martín Ana Maíquez Milagro Suárez Sara Rompoli Marisol En la primera división En la primera división Gracias. Sol, contame los últimos hoyos, el 18, porque estaba todo listo y la desazón era tremenda. Y sí, nunca está todo listo acá en el golf. Yo venía todo el partido abajo, lo levanté, en el 17 me puse uno arriba y en el 18 yo estaba para Verdi casi y ella me hizo un Verdi como de, no sé, 7, 8 metros en bajada y me ganó el hoyo. Así que empaté y después dependíamos del resultado de Iara. Así que no, re contenta igual por el equipo. Sufriendo todo el tiempo, ¿no? Sí, es terrible, es terrible, pero estamos muy contentas. Le pusimos mucha agarra, el grupo es muy lindo y bueno, el club acantilado se lo merece porque es un club con historia, que siempre ha tenido buenos resultados y la verdad que uno hace un esfuerzo enorme, el club también. Y bueno, queríamos poner acantilados en el mejor lugar. Una buena semana de golf, las jovencitas se portaron. Sí, la verdad que sí. Y vos las venís acompañando hace un par de años, sí, sufriendo, peleando, no salía esto y se dio, increíble. Sí, sí, ya el año pasado jugamos, estuvimos cerca, no se nos dio y este año, bueno, se nos dio, esto es así, a veces te da, a veces no, ya estamos preparando chicas jóvenes también para que sigan. Sí, seguro, esto es necesario. Para que sigan continuando con esto y bueno, cada vez hay que seguir tratando de que esto crezca, ¿no? Y en lo personal, ¿qué se te dio? No lo puedo creer, yo fui muy cuestionada en los equipos, te lo voy a decir, en la gestión de Marcelo, Corbalán siempre era cuestionada y bueno, me sacaban siempre. Y bueno, me la banqué y cuando agarramos la gestión con Martín le puse mucha garra para hacer el grupo más unido y para que entiendan que hay que representar a un club, las chicas que juegan y que todas tienen la posibilidad, si entrenan y juegan en el club, de representarlo. Así que la verdad te tengo que decir que estoy muy orgullosa del resultado de mi marido que siempre apostó a esos valores para acantilados y este año ganaron conmigo, jugué los cuatro días, así que estoy muy feliz. Te agradezco por la nota porque las cosas a veces hay que decirlas, hace mucho tiempo que yo me sentía dejada de lado y le puse mucha garra, así que acá estoy. Felicitaciones. Gracias, Hugo. Fue un día peleado de principio a fin, con todos los climas, salimos con sol, tranquilas, de repente nos agarró el clima marplatense, nos agarró feo en los hoyos en las 9, 10, 11 y 12, hasta el 13. Pero bueno, había que aprender a jugar con eso. Bien, la realidad es que empatamos el primer lugar, después por puntos chicos lamentablemente no ganamos, pero bien, jugamos bien, la pasamos bien y bueno, tenemos una revancha el año que viene. Se sufre bastante, ¿no? Se sufre bastante, la verdad que sí, pero bueno, para nosotros es el mejor torneo del año y venimos felices. Además, jugaron muy bien, eso está demostrado, simplemente es una cuestión de desempate de que de un modo que a uno no lo deja contento, nada más. Sí, jugamos bien, pero bueno, hay que jugar mejor. Hay que ganar. Hay que jugar mejor para ganar la próxima. La pregunta no sé si es correcta o no, pero vale, es decir, vale, es bueno avisarle al jugador que depende, digamos, todo él en el último approach para que sea bueno, ¿se le pone mucha presión? En este caso, estaba bueno avisarle porque con el empate alcanzaba, entonces por ahí a veces uno piensa que tiene que ganar y arriesga de más y no era necesario, era cuestión de tratar de empatar el partido, ¿no? Quizás al agarrar el green y dos pads. Si por ahí es otra situación, uno por ahí se queda en el molde, pero en este caso era como para decir, o sea, no es necesario presionarte, o sea, con que saques el par está. Pero bueno, y aparte Valeria aguanta la presión. Eso es importante, usted lo sabe bien, ya conoce mucho de eso, así que, pero igualmente se lo quería preguntar. Sí, sí, en este caso sí, no en todos los casos, y aparte hay que conocer a la jugadora, ¿no? Hay jugadoras que prefieren saberlo, otras que no, que prefieren seguir con su partido y concentrarse en su partido y que no le vengan con noticias, pero en este caso era como algo positivo, decirle con el empate está bien. Bien, bien, que tenga un buen retorno y la esperamos del año que viene. Vale, gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes, me imagino que estás cansada, finalizado el torneo, contenta y no tan contenta, todo junto debe ser. Sí, buenas tardes, sí, sí, la verdad que sentimientos encontrados, porque bueno, uno siempre lo pudo haber hecho mejor y si lo hubiésemos hecho mejor el día que correspondía, no se alcanzaba para ganar, pero bueno, está muy bien, Acantilados tiene un equipazo, siempre lo supimos, de hecho el día de práctica le dije a una de las integrantes que tenían un equipazo para ganar, así que felicitaciones para Acantilados. Y bueno, nosotros por desempate quedamos segundas. Sí, le pasaba lo mismo un poco a Nora, me explicaba, pero terminaron primeras. Terminamos, sí, empatamos el primer puesto, pero bueno. Exacto. Pero no podemos sumar una estrella. Habrá que esperar el año que viene. Habrá que esperar, lo que pasa es que vamos creciendo y cada vez estamos más grandes y bueno, entonces cada torneo que se te escapa es importante. Seguro. Sí. Pero bueno, eso es lo que logró Acantilados, tener gente quizá más joven, las chiquitas que están jugando muy muy bien. Sí. Y habrá que esperar el año que viene a ver qué es lo que se puede mejorar en el equipo también, ¿no? Sí, muy importante eso de tener semillero en tu club y poder tener un equipo joven. Paligüe lo tiene, de hecho, falta tiempo. Sí, sí, falta tiempo para, bueno, un par de años, por eso si las chiquitas se entusiasman, se motivan y siguen con ganas, por ahí podemos volver a tener un equipo fuerte. Seguro, siguen mirando a María y su equipo y van a estar, van a estar juntos. Gracias. Gracias a vos, que tengan buen regreso. Gracias. Cierro el programa de hoy felicitando también al equipo del Mar del Plata Golf Club, que estuvo integrado por Leticia Bozzo, María Eugenia Bozzo, Gabriela Torre, Lourdes Alegres, Sandra Gutiérrez, Andrea Falaschini e Inés Bolí. Y felicitaciones, el próximo año tendremos nuevamente dos equipos en primera peleando por el título. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.